Gracias. ¡Ay, qué recepción! ¡Qué recepción! Bueno, me llamo Graciela Melitzko. Estoy encantada de estar aquí con ustedes. Llevamos tres días en Cuenca, que es tan mágica. Estuvimos trabajando con colegas europeos de Europa Creativa y por eso me invitaron a quedarme un día más, muy afortunada, para conversar ustedes sobre medición de impactos ambientales y nuestra calculadora de huella de carbono. Estoy un poco fuera de training de hablar de estos temas en español, así que me disculpan si me sale algún anglicismo en la conversación o si tengo que pensarlo, pero me viene muy bien. Espero que sea el principio de hablar de estos temas en español. La forma en que estructuré esta sesión es... Les voy a hacer una pequeña presentación de lo que es Julie's Bicycle, la organización que yo trabajo, que está con sede en Londres. Luego, muy cortito, voy a hablar sobre cultura y creatividad en la emergencia climática, pero el foco de esta sesión son impactos ambientales y medición de huella de carbono. Y les voy a presentar nuestra calculadora, que es una herramienta gratuita online. Y también yo quería traer algún proyecto innovador rural en el que hemos trabajado. Entonces, voy a terminar contándoles un poco una historia de un proyecto en el que trabajé durante dos años y que me parece que viene al caso, ¿no? Pero es más amplio que el tema de medición de impactos. Lo primero que voy a hacer es presentarles a Julie's Bicycle. Julie's Bicycle es una organización sin fines de lucro que se creó hace 15 años cuando un grupo muy diverso del sector de la música se reunió muy informalmente en un restaurante que se llama Julie's en el centro de Londres y dijeron, no es posible que el sector de la música no esté involucrado activamente en temas de emergencia ecológica y de emergencia climática. Este es un tema sumamente importante. Entonces, lo primero que hicieron, muy de todos los sectores, de la música grabada, de los festivales, los artistas, las compañías de grabación, hicieron todo un estudio de huella de carbono, porque un poco había que demostrar que el sector cultural tenía un impacto, ¿no? Había que hacer el business case, ¿no? Entonces, de allí empezó. Ahora, 15 años después, trabajamos con todos los sectores de la cultura. Es muy intersectorial y promovemos las sinergias entre todos los sectores de la cultura. Y estamos haciendo también mucho trabajo internacional. Digamos, nuestro trabajo, nos sentimos reconocidas en ese sentido y estamos trabajando en forma internacional, siempre fortaleciendo a las organizaciones locales y nacionales. Eso es algo muy importante de la forma en que nosotros trabajamos a través de colaboraciones, ¿no? Y los marcos teóricos que usamos en nuestro trabajo son que queremos que el arte y la cultura se adhieran al principio de cero emisiones y que regeneren la naturaleza también, que el arte y la cultura inspiren la acción climática y que esto se base realmente en valores de equidad y de justicia climática. El tema de la justicia climática es algo que venimos trabajando más recientemente, desde hace cuatro o cinco años, reconociendo que no todos contaminan, no todos emiten, no todos extraen la naturaleza de la misma forma y los impactos también son diferenciales y que hay vulnerabilidades muy específicas a nivel local, regional o nacional y global que tienen que ver con la geografía, con la historia, con la economía, con todo. El clima es un problema sistémico, ¿no? Es un problema cultural y sistémico de nuestra forma de concebir las relaciones con la naturaleza. Pero no voy a ir, si bien es un tema que me apasiona, no voy a ir mucho a toda esta cuestión que tiene más que ver con los paradigmas filosóficos en esta temática, ¿no? Y con las acciones políticas también. ¿Y por qué la cultura? Indudablemente la cultura es lo que va a traer, va a interrogar a los valores, ¿no? Y también va a traer las emociones, lo que sentimos, la capacidad de movilizarnos, ¿no? Entonces, por eso para nosotros el trabajo cultural es muy importante, ¿no? Y como dice Selena Nogulo, es que el arte y la cultura cierran la brecha entre lo que sabemos, ¿no? Lo más racional y lo que sentimos también, ¿no? Y un poquito, esto es también nuestra teoría del cambio, porque vamos a partir de trabajos específicos, ya sea con organizaciones, con gobiernos o con artistas también, fomentamos mucho la investigación. Los invito, todo lo que aprendemos lo volcamos en nuestro sitio de internet, donde hay muchas publicaciones sobre nuevas temáticas, hacemos webinarios, estamos constantemente produciendo recursos que son gratis para todos. Yo estoy promoviendo también que se traduzca más al español y también queremos, bueno, tenemos muchos pedidos de traducción de nuestros materiales en muchos lugares del mundo. Hay una cantidad de nuestras guías que van a salir en catalán, por ejemplo, muy próximamente, y yo estoy traduciendo para Latinoamérica también algunos recursos y adaptándolos también a las realidades locales, ¿no? Entonces, y hacemos también mucho lobby con el sector político y facilitación y herramientas y recursos, ¿no? Pero ahora quería preguntarles muy brevemente a ustedes, ¿qué cambios, en dos o tres palabras, qué cambios perciben, ¿no?, en su entorno y cuál es su preocupación? Un poquito para que nos conozcamos también, aunque tenemos poco tiempo. ¿Hay algún cambio específico que ustedes sienten que les preocupa en su ámbito? Un poquito para que nos conozco. Es la gran cantidad de gente que llega a nuestros pueblos y la gran cantidad de diversidad cultural que existe, ¿no? Sí, esto que decíamos que es el sistema, ¿no? Ahí se ve muy claro que es una forma en la que nos relacionamos. Bueno, yo hablaría de dos, que bueno, igual uno, Alfredo, lo puede contar un poco más, pero uno es lo que llaman la transición ecológica, que está tocando a muchos territorios de España, que tienen que ver claramente con el espacio rural. Y después otros que permanecen desde hace mucho tiempo o que se están reinsertando, como las macrogranjas o los monocultivos, que al final acaban también como atajando el problema del agua. Y otros más antiguos, que tienen que ver con los terrenos de sacrificio, que pasan por políticas en realidad energéticas, la mayoría de ellas. Y que todo tiene que ver con una cuestión económica, al fin y al cabo, y distracción de los recursos del territorio. Uno más. Voy a tener que ser un poco estricta porque tenemos poco tiempo, pero sí, sí, sí. Gracias, sí. Hola. Pues para mí la preocupación principal, yo trabajo con tecnología, proyectos de arte y tecnología en el medio rural, y para mí la preocupación es la soberanía o la democracia, porque los recursos son colectivos, pues el agua, por ejemplo, o el colpán, las tierras raras, y sin embargo los usos son privativos. Se pueden dedicar a Campos de Gold y a Apple, o cómo podemos tomar decisiones de cómo se hacen, qué se hace con los recursos tan escasos, ¿no? Sí, sí. Bueno, creo que en todos los comentarios se ve claramente este componente sistémico y de relaciones y que tiene que ver no tanto con lo natural, sino realmente con lo social, con lo económico, con cómo habitamos el entorno, ¿no? Cómo habitamos nuestros espacios. Y ahora me voy a poner mi sombrero más sistemático, menos filosófico, para hablar sobre la huella de carbono específicamente, ¿no? Y esto es el trabajo que hacemos en cuantificar los impactos, ¿no? Una huella de carbono es una medida del impacto en el cambio climático, puede ser de una actividad, puede ser de un producto, de una persona, de un país, de una ciudad, ¿no? Depende de lo que nos interese medir en términos de impactos ambientales. Y lo utilizamos, es un poco, si se quiere, reduccionista, pero bueno, dada la emergencia climática, lo utilizamos con una sola medida, que lo expresamos en una sola cifra, en términos de equivalentes de dióxido de carbono, utilizando factores de conversión, que son factores de conversión gubernamentales que cada país tiene en materia de energía, ¿no? Porque la energía es un elemento que contribuye, es un sector que contribuye al cambio climático de una forma importante. Entonces, la forma de producir energía de cada país va a tener este factor, que es un número de conversión específico. Y por eso es importante, en la medida que estamos en una transición energética, es importante que los países también vayan actualizando todo su conocimiento científico y van actualizando sus factores de conversión. También se utiliza en temas de materiales, que lo voy a decir un poquito más en profundidad, pero lo introduzco ahora, en temas de materiales utilizamos la metodología de análisis del ciclo de vida. Pero cuando lo medimos en términos de emisiones de carbono, es solo un elemento. Podríamos utilizar la metodología de análisis del ciclo de vida para medir solamente el gasto de agua, ¿no? El tema de agua, la escasez del recurso de agua empieza a ser algo muy claro, ¿no? Entonces, también podemos utilizar, hacer un análisis del ciclo de vida. Lo que nos interesa, si estamos en una región de mucha sequía, a lo mejor nos interesa utilizar en realidad el consumo de agua como elemento primordial, ¿no? Entonces, yo les voy a ir mostrando un poquito. Para nosotros, los datos y el cálculo de la huella de carbono no puede ser visto agilado, ¿no? Lo vemos en nuestra… Este es un poquito el marco de trabajo que utilizamos día a día, ¿no? Utilizamos, en primer lugar, el compromiso que tenemos que tomar para evaluar nuestros impactos ambientales en las actividades culturales. El compromiso lo entendemos también muy, muy ligado a la gobernanza, ¿no? Muy ligado a, bueno, ¿qué personas van a ocuparse de esta temática en una organización cultural o en un evento cultural? ¿Qué capacitación necesita esta persona para empezar a repensar todos estos elementos? ¿Cómo lo miramos a nivel organizacional? ¿Lo sistematizamos? ¿Lo revisamos? ¿Tenemos un equipo que acompañe todo este trabajo, no? Entender lo vemos más en términos de entender los impactos. Esto que decía, seleccionar los impactos más importantes y calcular la huella de carbono si esa es la forma en que queremos medir, ¿no? Mejorar todas las acciones y los planes que tenemos para mejorar estos impactos que identificamos y comunicar y crear comunidad y siempre en un círculo, ¿no? En una serie de seminarios que hicimos con festivales en Latinoamérica, como tuvimos que ir muy rápido, que es el caso de hoy también, me dijeron, nos sentimos un poco abrumados porque como que se nos abrió toda una dimensión que no habíamos pensado antes y entonces, ¿cómo empezar, no? Y en realidad, si nos sentimos abrumados, yo creo que tiene el efecto contrario al que nosotros queremos empezar este trabajo, ¿no? Por eso siempre insistimos mucho en priorizar. Priorizar lo que nos parece más impactante, más importante, o a veces en organizaciones pequeñas también priorizar por un tema y en la medida que ese tema uno ve que avanza, que mejoramos, que construimos comunidad, que construimos redes alrededor de ese tema, a uno como que le da mucha más motivación, ¿no?, para empezar a trabajar los otros temas. Y esto lo vemos claramente con todas las organizaciones que trabajamos. Al principio hay muchas organizaciones que quieren trabajar sobre todos los impactos que tenemos ahí. Y en realidad siempre recomendamos, bueno, ver qué recursos tiene la organización y empezar por algo que les parece los quick wins, se dice en inglés, ¿no? Sería lo que ganamos más rápido, lo que hacemos más rápido, sin quedarse ahí, ¿no? Y que eso nos retroalimente. Entonces, en cuanto a temas de impacto, en proyectos internacionales está todo el tema de los tours, de los viajes de los artistas, del transporte, la ruta y la logística, el alojamiento, la comida, la bebida, qué lugares se seleccionan, qué pasa con el acceso al transporte público, sabiendo que en las cuestiones rurales esto es algo difícil, ¿no? No vamos a negar que es algo difícil, pero muchas veces insistimos en abrir el tema, en abrir la conversación, en crear, a veces a lo mejor lo que podemos hacer es crear más conciencia y movilizar a quienes pueden tomar alguna decisión en cuanto a mejorar el acceso a la infraestructura. A lo mejor no es solamente medir lo que hacemos, sino en influenciar al sistema en forma más amplio. En temas de edificios y locaciones, miramos el consumo de energía, el consumo de agua, los residuos, qué materiales usamos, de dónde vienen todos esos materiales que utilizamos en la producción, cómo somos eficientes como equipo, qué pasa, podemos mejorar algunos elementos o nos repetimos un poco, ¿no? Y, bueno, como decía, el tema de la comida, los viajes del público y las comunicaciones. Y después está también el tema de la producción y de los eventos que también se usa, merchandise, ¿no? ¿Qué pasa con las cadenas de suministro, con la cadena de valor? Nuevamente, abrimos estas conversaciones en nuestra cadena de valor y empezamos a aprender lo que es el análisis del ciclo de vida de un producto, qué pasa con la impresión y qué pasa con los impactos digitales. Los impactos digitales lo voy a tocar muy rápido al final. Es un tema muy nuevo para nosotros. Lo estamos investigando con el apoyo de varias universidades. Sumamente complejo. Es transnacional. Pero estamos encontrando elementos que nos parece que el sector cultural le puede resultar interesante en los impactos digitales. Y, como les decía, siempre ponemos a medir los impactos en un contexto más general para poder informar la toma de decisiones con datos más precisos, para establecer objetivos claros y que se puedan medir año tras año. Y para tomar e informar también a los consejos de administración. Y es importante en términos de transparencia y responsabilidad. Estas son... Voy muy rápido, disculpen con esto. Pero estas son nuestras Creative Climate Tools, nuestras herramientas creativas. Si ustedes ponen Julie's Bicycle en internet y buscan Creative Climate Tools, enseguida los lleva a esa página donde se registra, se registra el nombre, se registra el email y ya pueden empezar a utilizar la calculadora de huella de carbono que se creó específicamente para las industrias creativas. El de 3.000 organizaciones es un poco conservador. Son muchas más las organizaciones que utilizan. En 50 países para medir el impacto ambiental. Esa es una mala traducción. No de empresas, sino de organizaciones culturales. Lo voy a tener que corregir en la traducción. Entonces, cuando uno entra allí, puede hacer su propio proyecto. Puede medir el impacto de las oficinas, puede medir el impacto de su edificio cultural, teatros, museos, cines. Puede medir el impacto de eventos internos o eventos que pasan al aire libre. Visitas serían los tours y producciones también. El tema de las producciones estamos actualizando la calculadora. en este momento y seguramente en dos meses ya va a haber una versión más actualizada. Esto estamos constantemente actualizando, porque les decía el otro día que los sistemas tecnológicos cambian todo el tiempo y todo lo que está atrás hay que estarlo actualizando permanentemente. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Se puede completar la huella de carbono? Tenemos un cuestionario que se llama Billion Carbon, Más allá del carbono. Lo hicimos un poco para que las organizaciones culturales hagan su propio autodiagnóstico en distintas áreas. Sigue las políticas europeas de Green Deal. La estructura de ese cuestionario y todavía estábamos en la Unión Europea cuando lo empezamos a hacer, así que queríamos que, y lo vamos a dejar así, de cualquier modo, queríamos que siguiera un poco las políticas y que ayudara a mapear la estructura del Green Deal que es muy interdisciplinaria y eso nos parecía muy rescatable. Y también se pueden cargar documentos y revisar sus políticas y planes de acción medioambientales, como que se puede usar como un repositorio y revisar datos históricos y hacer un análisis interanual e indicadores de referencia. Nosotros utilizamos esa información en forma anónima, los datos cuantitativos. Pero sí se usan para benchmarking los datos cuantitativos. El benchmarking de cualquier modo, como es global, va a ser muy general. Y entonces los desafíos son tener el tiempo y los conocimientos para hacerlo. Muchas organizaciones se asocian con las universidades locales o viene un pasante que viene y dice, bueno, me voy a sentar y voy a organizar todos los datos. Siempre recomendamos que los datos se organicen desde el principio de un proyecto. Se puede hacer en forma retrospectiva, pero les va a dar más trabajo encontrar los datos cuantitativos que necesitan. Esta es, por ejemplo, una pantalla donde también se pueden poner datos del edificio y ustedes pueden comparar su huella de carbono en función del tamaño del edificio o en función de cuántos asistentes han venido al evento también. Si lo quieren ya hacer un análisis más sofisticado. Y esto es un poquito lo que los gráficos que produce el sistema automáticamente que les permite comparar año a año lo que van haciendo y también permite entender las fuentes de las emisiones. Ahí les puse un ejemplo de un cine que es un cine fantástico independiente que está en una zona semi-rural no muy lejos de Londres y la forma en que ellos utilizan la calculadora de Julius Paisico para todos los años hacer un reporte y que esté disponible para que todos lo puedan ver. Pero como pueden ver ahí también no se limita lo que hacen el elemento cuantitativo es un elemento importante pero tienen todo esto en su web ellos dicen cómo se construyó el edificio que es un proyecto de regeneración porque creo que era una vieja cervecería con criterios ambientales el tema de la cadena de valor cómo manejan todo el tema de la naturaleza tiene todo techos verdes la programación tiene mucha programación independiente y que aborda estas temáticas tienen su festival verde el tema del transporte porque está semirural y es crítico entonces cómo se accede y hacer comunidad y además ellos son muy comprometidos y hacen muchas charlas con los cines por toda Europa y tienen un proyecto en África también porque quieren desde el punto de vista de la justicia ambiental les interesa también colaborar con un proyecto en África a largo plazo han establecido una relación a largo plazo con ese proyecto y aquí les muestro esto es la Bienal de Cuenca de Ecuador no podía dejar de mostrarla mírenla y ellas no trabajaron tanto sobre SIC sobre kilómetro cero trabajaron en la Bienal pero no trabajaron en forma tan cuantitativa pero Blanca de la Torre que fue la curadora que es española trabajó ahí con todo un decálogo de la sostenibilidad que se asemeja mucho a todo nuestro marco así que mírenlo porque está muy bonito y sería maravilloso que Cuenca Cuenca no hace mucho esto que terminó terminó al final del año pasado y que Cuenca Cuenca estableciera sus vínculos pero bueno son ideas que a mí se me ocurren y no 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 tómenlas si quieren nada más en términos volvemos a la medición de impacto los viajes los viajes que es lo que se recopila son los tipos de vehículos utilizados depende de la sofisticación que ustedes quieran darle al análisis ¿no? esto se puede volver muy sofisticado ¿no? pero bueno si ustedes quieren el tamaño del vehículo el tipo de combustible pero hay ciertos datos básicos que más bien yo diría si es avión si es auto si es barco si es tren o omnibus o si es el Eurostar porque el Eurostar ha invertido mucho en ser más eficiente entonces claro las empresas de trenes quieren que esto volvemos a esto de los factores de conversión las empresas de trenes quieren que se reconozca cuando hacen este esfuerzo entonces bueno vale la pena cuando uno tiene una herramienta más compleja reconocerlo pero si no tiene una herramienta más compleja nos mantenemos con un con un promedio de emisión de los trenes en Europa que tienen si uno lo empieza a mirar en detalle hay mucha diferencia entre las empresas pero bueno esto ustedes seguramente lo saben muy bien y entonces siempre siempre necesitamos el tipo de vehículo la distancia recorrida y algunos utilizan el combustible pero no lo necesitamos con el tipo de vehículo y la distancia recorrida esta es nuestra pantalla en la calculadora directamente después se calcula automáticamente eso es lo que el sistema hace la huella de carbono no tenemos tanto tiempo pero esto después mírenlo ustedes lo compartimos esto es de un tour de música se hizo para ver si viajaban en double decker en autobús de dos pisos no si viajaban en una en una combi si utilizaban cuatro diesel cars o solamente un auto de diésel o si iban en transporte de tren de pasajeros y después temas que tienen que ver más con músicos individuales esto se lo se lo facilitamos a los tours cuando quieren tener un poquito más de información de opciones también empieza yo creo que hacer este tipo de cosas para compartirlas con los artistas con los tours son importantes esto es como una organización que lo ha calculado para Francia este es un promedio europeo también uno se puede manejar con un promedio europeo yo creo que es mejor ir a lo nacional si se puede porque hay diferencias que uno quiere ver pero bueno si se quiere manejar con un promedio europeo también es posible ¿no? y luego está todo el tema del viaje de los visitantes si ustedes se fijan si incluimos el viaje de los visitantes es el 86% en un evento mediano digamos ¿no? es el 86% de la huella de carbono entonces es no no lo podemos controlar el viaje de los visitantes pero ¿cómo lo podemos influenciar? es una de las preguntas y esto si lo excluimos si nos interesa ver un poco más en lo que yo puedo cambiar como organización organizando un evento o un tour ¿no? indudablemente el tema del consumo energético es muy importante ¿no? entonces es algo que las organizaciones miran mucho tenemos en Reino Unido pero también con todos los festivales europeos porque hay mucha colaboración en el área de los festivales en toda Europa están viendo cómo se desarrollan herramientas para recoger más datos de los viajes de las audiencias y entonces vamos desde cosas muy sofisticadas como esta aplicación para el teléfono de Ecolibrium que los grandes festivales ya están usando y es cuando uno compra la entrada contesta de dónde viene y también está la posibilidad de invertir en un proyecto ecológico si quieren pagar un poco más pero en realidad de Ecolibrium lo interesante es todo el trabajo que ellos hacen con los festivales de convencerlos de que bueno vamos a poner otras medidas más transporte público o más autobuses fuera de la ciudad digamos es venir con nueva infraestructura y esta es una versión de la Bienal de Lubiana en Eslovenia donde ellos bueno no iban a usar ninguna aplicación pero lo que hicieron es buscar un espacio donde la gente ponía si venía en bicicleta en autobús en tranvía ¿no? y es una forma creativa también de de analizar esos esos datos ¿no? este es un festival en España que me lo compartió un colega con quien trabajamos en España donde se hizo mucho fomento del vehículo compartido ¿no? y en donde querían que el vehículo viniera con más más de tres personas y entonces se reducía el precio del parking como que hay muchas ideas ¿no? para trabajar en el tema del transporte en temas de energía siempre necesitamos el kilowatt consumido por hora eso es la cuantificación de la energía con eso lo podemos incluir en la calculadora de huella de carbono normalmente recomendamos que sea un análisis anual y y luego se vayan se vayan viendo las diferencias estacionales también para los festivales está todo el tema del uso de generadores ¿no? que los generadores son a diésel y eso es más contaminante entonces es un área que que está creciendo todo el conocimiento de cómo utilizar los generadores en una forma más eficiente pero por eso es importante medir porque eso hasta que no empezamos a medir no traje hoy todos esos gráficos pero hasta que los festivales no empezaron a medir no se sabía realmente cuán eficientes eran los generadores y se encontraron que el 50% estaba sobrecalculado siempre en los festivales de música quieren estar muy seguros que va a haber suficiente combustible para la potencia que necesitan y entonces encontramos ¿no? que cerca del 50% en realidad no se necesitaba esa potencia entonces bueno ahí fue a partir de que se empezó a medir ¿no? y después está todo el tema digital como los decía eso no está en nuestra calculadora de huella de carbono no pasea materiales no incluye eso en el tema digital lo que miramos es el consumo de energía de las aplicaciones digitales hacemos un análisis del ciclo de vida de la producción digital también y luego miramos el tema de los residuos ¿no? de los residuos de las aplicaciones y de todo de todo lo que sea IT ¿no? tenemos una publicación en el área digital que muestra la complejidad de esto pero es un tema que se podría hacer todo todo un un seminario materiales sí lo miramos en detalle esta es la guía que escribimos para para la Secretaría de Cultura de Equipamientos Culturales de la Ciudad de Bogotá y entonces en el tema de materiales bueno siempre estamos en cuestiones de evitar materiales innecesarios reutilizar lo más posible y luego miramos las materias primas que se usan en la producción en toda producción cultural como les decía utilizando criterios de ciclo de vida si ustedes no quieren es todo un área de desarrollo el ciclo de vida pero una forma sencilla para empezar a trabajar el tema de materiales es hacer un inventario de materiales ¿no? en donde uno hace una lista donde establece los materiales que se utilizan ¿no? desde el principio hasta qué va a pasar después de la exhibición o del evento y esto si uno tiene el peso nuevamente lo cuantitativo si uno tiene el peso en nuestra calculadora de huella de carbono hacemos el cálculo de impacto en términos de emisiones es una forma de generar más más conciencia ¿no? porque obviamente materiales que son sobre todo todos los metales son los que van a tener siempre mucho más impacto pero también hay ciertas formas de utilizar la madera que son que tienen mucho impacto entonces un poco nuevamente esto que digo es para no es tanto para ponerse en una cosa muy preciosista o sí si es si es lo que uno quiere hacer pero sí es para empezar a ver bueno qué materiales uso cuáles son los que tienen mayor menor impacto los puedo sustituir los puedo reusar entonces bueno pero los museos y las exhibiciones cada vez vienen con herramientas más sofisticadas y bueno vamos a empezar a compartir también eso no solamente las de nuestra calculadora sino algunos museos quieren hacer un trabajo mucho más detallista mucho más puntual fijándose en materiales muy específicos para sus exhibiciones hay mucha innovación es un es un área fascinante en realidad el tema de materiales y nuevos materiales ¿no? superando este concepto extractivista ¿no? porque ese es el elemento central ¿no? utilizar la economía circular como paradigma no solo reciclar sino utilizar un concepto más integral que los materiales que no usamos más se puedan usar para otra cosa ¿no? ser mucho mucho más circular porque no hay los minerales que se utilizan en los dispositivos electrónicos no hay para suficientes metales para el crecimiento aceleradísimo ¿no? de los productos digitales esta es una realidad ¿no? y por otro lado hay abundancia hay abundancia de muchos materiales hay abundancia de ¿no? de de muchos de de muchos otros semillas y de muchos otros de todo lo que comemos que no se usa más y entonces volvemos a lo vernacular a lo a lo más local y en realidad hay toda una abundancia que quedó olvidada que que necesita redescubrirse ¿no? en oposición a los monocultivos en algún punto tenemos algunas organizaciones culturales que están haciendo pilotos en todos temas de inventarios de materiales teatros y museos fundamentalmente y y establecen objetivos dicen que quieren que el 50% de los materiales de los que utilizan tengan una vida previa o o experimentan con nuevos materiales ¿no? y y y y en general trabajan con esta con esta es una planilla de cálculo parece complicado pero es una planilla de cálculo nada más que lo más importante es que desde el principio que compran un material piensan en cómo se va a disponer al final y cuál va a ser el futuro el uso futuro y cuál va a ser el transporte nuevamente volvemos a estos conceptos más integrados ¿no? y acá me disculpan porque yo quería poner una foto de lo que comíamos acá y me olvidé y mandé la presentación bueno esto es un poco sobre el tema de la comida lo puedo lo puedo describir ¿no? no esto es no tenemos calculadora de huella de carbono en nuestro website para comida pero es un tema que nos apasiona y que nos interesa mucho sí tenemos un nuevo informe de investigación que se llama Food and Culture creo que se llama que trae toda la dimensión global además de la producción de alimentos ¿no? sobre todo de los alimentos que tienen mucho mucho procesamiento que viene ¿no? del aceite de palma que está en todos los alimentos procesados que viene de todos los lugares del mundo ¿no? recuperar esa dimensión de las conexiones globales pero sí existe Carbon Cloud que sí lo usamos que ellos hacen un análisis de huella de carbono de todos los ingredientes en Europa es una base de datos europeo y han habido festivales que nos han pedido que ellos seleccionan el menú y que nosotros los ayudemos a calcular ellos querían saber el cálculo de huella de carbono de distintos platos y después eso lo revisan y en el próximo elaboran un próximo menú eso lo hemos hecho también en los Brit Awards que es Rock and Pop son los premios Rock and Pop en el Reino Unido y hay muchos festivales en Europa como Rose Guild DGTL en Holanda que bueno que han tenido que siguen utilizando esta calculadora pero yo creo que en temas de comida nuevamente a lo que si uno lo quiere ver desde más desde el punto de vista cualitativo a lo que vamos es a incrementar las comidas vegetales disminuir el consumo de carne vemos más cada vez más festivales vegetarianos veganos algunos dijeron que fue la decisión más controvertida que hicieron en su festival y después se dieron cuenta que no que esto ya estaba y que la cuestión era que hubiera comidas ricas vegetarianas que hubiera un menú que fuera atractivo que se viera bien y que no era al contrario que todos los asistentes del festival lo apreciaban y pensaban que ese periodo que estaban de tres o cuatro días estos son los festivales así más largos que hay en Europa comían solamente comida vegetariana y algunos directamente se han pasado el no me acuerdo ahora cuál ahora se han pasado a que sea vegano entonces esto es es una tendencia que haya menos desperdicio de comida además porque es un tema muy importante el sector de la comida de la alimentación contribuye más o menos con los cambios de uso de la tierra contribuyen un 25% a las emisiones globales de dióxido de carbono no solamente a qué pasa con el paisaje qué pasa con la naturaleza donde los cambios de uso de la tierra tienen un gran impacto pero si lo vemos solamente en términos de emisiones es un 25% o sea que es algo importante la transformación del sistema agroalimentario en la forma en términos de políticas climáticas no es un detalle pero y además en toda la crisis ecológica bueno esto es un poquito sobre la comida y esto se lo dejo para ustedes porque no no voy a ir en detalle no que es un poco lo más lo que les decía lo más cuantitativo sobre los datos que ustedes necesitan primero tener para después poder utilizar la calculadora de huella de carbono y siempre estamos tratando de evitar el greenwashing lo más que podamos y ahora yo les quería hablar de esta esta quería hacer algo un poquito más que tiene que ver con la ruralidad entonces les quería hablar de este proyecto en el cual yo tuve un un involucramiento circunstancial en realidad diríamos porque se empezó a planear la bio 27 que es una bienal de diseño y arquitectura en luviana en eslovenia durante el confinamiento entonces durante el confinamiento dijeron bueno entonces esta es va a ser una bienal sobre lo vernacular ¿no? porque es una bienal sobre lo vernacular sobre lo local vamos a cambiar totalmente el concepto de las bienales anteriores es la edición 27 así que se pueden imaginar todo como ha ido cambiando los conceptos de la arquitectura y el diseño en 27 años entonces dijeron pero entonces nos tenemos que fijar muy bien también en cómo medimos el impacto de esa exhibición querían calcular la huella de carbono ¿no? de la producción de la exhibición entonces me llamaron bueno online todo y entonces yo dije bueno en realidad mejor porque no hacemos una capacitación con todos los equipos que van a intervenir y después ustedes ven qué es lo que quieren medir en términos de huella de carbono y qué es lo que les interesa porque así un poco a priori es muy difícil ¿no? uno desde afuera ¿no? nosotros generamos procesos internos entonces esto es una curadora inglesa Jane Withers que siempre está innovando siempre está trayendo nuevos conceptos vino con esto de negociando tradiciones qué es lo que nos sirve de todas las tradiciones rurales y urbanas y qué es lo que ya no nos sirve más en términos en un panorama de crisis climática y crisis ecológica y de mucho cambio social también así que esto de negociando tradiciones a mí me parece es un concepto que me encanta y porque porque incluye poner de manifiesto ¿no? un montón de criterios valores asunciones y aquí está este es el museo de diseño y arquitectura en Luviana y ellos dijeron bueno no vamos a crear más muebles que para los diseñadores es una decisión importante dijeron que todavía en Eslovenia se usa mucho la leña como fuente de calefacción sobre todo en el medio rural entonces dijeron bueno vamos a pedir prestada la leña no la vamos a comprar tampoco la vamos a pedir prestada tenían en términos de seguridad health and safety tenían serios problemas si lo hacían no lo hacían bueno se decidieron por hacerlo que es lo que ustedes ven ven allí y luego cuando se terminó la bienal el año pasado la tuvieron que extender porque fue cinco minutos fue muy larga la tuvieron que extender y luego de lo que se trató la bienal fue de salir ¿no? de un museo de diseño arquitectura de salir a la ciudad de salir a todo el ámbito rural ¿no? empezar a pensar bueno ¿cómo reimaginamos sistemas e infraestructuras en la ciudad? ¿cómo por ejemplo esto le llamaron los vernaculares prohibidos porque no está regulado construir con tierra? entonces buscaron un lugar en la ciudad que está todo escampado y derruido y muy contaminado hicieron todos los análisis de contaminación y pusieron talleres al aire libre sobre cómo volver a construir con tierra eso es en el mercado es el chorizo del futuro bueno ¿qué pasa con el consumo de carne? ¿no? entonces ¿cómo nos imaginamos un chorizo del futuro y lo sacaron a la calle y lo empezaron a discutir en la calle y esto sí es lo que más tiene que ver conmigo todo eso es su su crédito le vamos a dar crédito esto sí y dijeron bueno y aprendimos tanto después de todo este proceso de todas estas capacitaciones que fueron todas virtuales no recién salíamos del confinamiento cuando se empezó a hacer la bienal dijeron una arquitecta de la universidad dijo Bárbara Prodan dijo vamos a compilar todo esto que aprendimos en una herramienta para planificar el futuro de exhibiciones más sustentables que ahora la están llevando a todos los museos del país y esto es un poquito para demostrar que cuando hay ecosistemas que quieren cambiar que quieren modificar esto tiene un efecto de largo plazo porque bueno ahora el nuevo arquitecto de la ciudad empieza a incorporar también todos estos conceptos que se estuvieron trabajando en la bienal hay proyectos rurales muy interesantes así que y que se enlazan con todo esto y les quería decir y el museo de diseño de Londres como hubo curadoras británicas dijeron bueno nos interesa esto nosotros también hicimos una exhibición donde medimos el impacto y la huella de carbono de estas dos dos experiencias vamos a sacar una nueva un nuevo toolkit una nueva publicación y están haciendo también una herramienta para de diseño ¿no? que que suena bueno a ustedes a ustedes sí que suena Gracias por ver el video.